¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Una Historia, Un Café. En esta ocasión nos hemos venido hasta el centro de la ciudad, específicamente frente al MIM y frente al edificio de Los Correos y que también ahora funciona la Galería Nacional de Arte. Bien, es muy importante para nosotros venir hasta estos lugares tomando en cuenta que es aquí donde se desarrolló la historia de nuestro país y que es de mucha importancia para la temática de nuestro programa. Hoy estaremos hablando de un tema que seguramente han escuchado pero que no han ahondado en el mismo y les digo porque a mí me pasó, yo escuché en su momento, sin embargo, nunca le había puesto mucho interés al tema y es específicamente a Honduras Británica. ¿Qué significa esto? Es el nombre que recibía lo que ahora conocemos como Belice, también las Islas de la Bahía y parte de la mosquitia hondureña y nicaragüense. Hoy nos acompaña Edgar Soriano, él es historiador de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con él vamos a hablar específicamente de esa Honduras Británica. Algo que me llamó mucho la atención, Edgar, es que lleva el nombre de nuestro país, sin embargo, nunca perteneció a Honduras. No, 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 está más asociado al tema del Golfo de Honduras y por supuesto que en algún momento se entendía o en Europa se entendía que cuando se hablaba de la Honduras Británica era ese territorio que ahora conocemos como Belice y por supuesto Islas de la Bahía y la mosquitia, como usted decía, eran todas las posesiones que tenía Inglaterra en el Istmo Centroamericano. Entendamos que desde el siglo XVII los ingleses estuvieron trabajando arduamente para tratar de irle ganando espacio en terreno continental a los españoles. Esto provocó guerras, conflictos diplomáticos, enfrentamientos constantes, sin embargo, algo que caracterizó estos espacios es que los españoles tuvieron poca presencia en esos lugares. Entonces eso obviamente le dio la gran oportunidad a los ingleses para poder posesionarse de esos espacios o por lo menos generar una especie de protectorado, digamos, donde llegaban acuerdos con nativos o con algunos colonos que se sentaron ahí. Fueron leñadores ingleses los que llegaron primeramente a esa zona, ¿no? Por supuesto, mire, una de las cosas que caracterizó las migraciones británicas es que a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII había una ley, la ley del copy-hold, que era la ley de acercamiento y esto provocó una creciente tensión social en Inglaterra, ¿verdad? La pobreza creció y eso evidentemente provocó de que muchos ingleses se lanzaran por el mar a buscar otras alternativas. Es entendible por qué el caso de Norteamérica se lleguen a asentar y por qué el proceso colonizador, digamos, de la América del Norte se diferencia mucho al controlado por España, ¿verdad? La mayoría del territorio continental de América. Entonces los ingleses se dispersaron por distintos lugares, ¿verdad? Buscando espacios donde asentarse y por supuesto que en algunos momentos la monarquía apoyó a algunas de estas colonias, ¿verdad? Y luego se convirtieron, como digo, en estos espacios de transacciones económicas o centros para operar en las relaciones económicas, inclusive los famosos tiratas, por ejemplo, ¿no? Estos grupos clandestinos que operaban en el mar van a utilizar estos espacios con poca presencia institucional, ¿verdad? Más que todo controlado por estos nativos. Entonces para hacer transacciones o convertirlos en puntos de operación, ¿no? Para tratar de preparar estratagemas para atacar espacios, digamos, o ciudades. En el caso, por ejemplo, del territorio hondureño, recordemos que Trujillo o Moa, otros lugares importantes en las costas, fueron atacados varias veces por estos grupos. ¿Por qué los españoles no llegaron hasta Belice? ¿Por qué no, cómo se llama, no entraron en esa zona? Sí, llegaron hasta Guatemala, obviamente a Honduras, todo lo que es el área de Yucatán en México. ¿Por qué no a Belice exactamente? ¿Ya estaba invadido por británicos? No, no, no. Inicialmente los ingleses van a... Perdón, los españoles van inicialmente a hacer expediciones. Tiene que ver mucho el tema de la geografía. La geografía y la presencia de muchos grupos indígenas que fueron bastante hostiles. Hay una franja de Yucatán, pasando por esta zona de Belice, donde estos indígenas entablaron fuerte resistencia a los españoles, pero también el tema geográfico también determinó, digamos, la presencia de los españoles en esos lugares. En el caso de la Mosquitia, por ejemplo, no hubo también presencia. Y también lo geográfico determinó que los españoles no tuvieran esa capacidad de poderse expandir. Los españoles siempre tuvieron como proyectos las expansiones, el sometimiento de las regiones al dominio de la corona. Sin embargo, a veces por cuestiones presupuestarias, por capacidad militar, ¿verdad? O por todos estos conflictos que les generaba las barreras geográficas, los españoles no pudieron hacer esas expansiones que ellos siempre pretendieron para mantener, digamos, la hegemonía sobre esos territorios. Ahora, España siempre se atribuyó que ese espacio le pertenecía. No es casual que el Estado-Nación guatemalteco reconoció hasta la década del 90, del siglo recién pasado, la soberanía de Belice. O sea, en 1992 fue cuando reconoció. En 1993 los ingleses retiraron los últimos soldados que tenían ahí acantonados en Belice. Entonces, precisamente porque desde que era la administración colonial y luego con el Estado-Nación, siempre se argumentó de que Guatemala ejercía jurisdicción sobre este territorio que no tenía un nombre tan claro, ¿verdad? El espacio, ¿no? Sí. Generalmente el término Belice, que es un degenerativo, hay muchas teorías sobre el concepto, pero tiene que ver un poco con el río, ¿no? Es más, uno revisa documentos y aquí mismo, en el Archivo Nacional, uno va a ver documentos de principios del siglo XIX y se refieren a Valis. Inclusive a veces lo escriben con doble B, Valis, o a veces con B, Beladial, ¿no? Valis, que tiene así referencia al río. Se supone que ahí se utiliza el término Belice. Recordemos que se le va a conocer a toda la jurisdicción como Belice ya legalmente hasta los años 70, del siglo pasado, porque cuando los ingleses ya van a ejercer jurisdicción en tiempos de la República Federal, ellos le ponen Honduras Británica, ¿no? Recordemos que ese es el Golfo de Honduras. Exacto. Y uno puede ver las cartografías. Yo les invito a que ustedes, por ejemplo, revisen los mapas históricos de Honduras, de William Van Davison, ¿no? Entonces uno puede revisar todos los mapas y puede ver que no aparecen en toda la jurisdicción el término Belice, sino que aparecen los nombres de los ríos, ¿verdad? Entonces es bien interesante la historia de estos lugares porque generalmente son pequeños espacios costeros donde se va a generar la dinámica de comercialización, de relaciones comerciales, de contrabando, por ejemplo, que fueron muy básicas en todo el periodo colonial, ¿no? Las élites contrabandeaban y todo el mundo sabe que la élite guatemalteca tenía intereses comerciales en el famoso Valis, que le llamaban ellos en Guatemala. Esa era una zona predominante de Garífunas o de asentamiento maya, perdón, y luego Garífuna, ¿no? Sí, básicamente sí. Son pueblos mayas los que habitan. Recordemos que esta es una región netamente maya, ¿verdad? Y ahí tenemos los vestigios. Hay una gran cantidad de ciudades mayas que existen en lo que es el territorio de Belice. Y recordemos que los Garífunas van a llegar a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Y que se van a diseminar en toda la costa, ¿verdad? Desde Nicaragua hasta Belice, ¿no? Entonces en Belice hay una importante comunidad Garífuna, ¿verdad? Pero esta es una comunidad ya que data de los últimos años del siglo XVIII, ¿verdad? Entonces durante todo el periodo colonial, básicamente, los indígenas que ejercían jurisdicción ahí eran los mayas. De hecho, creo que todavía hay un 10% de la población de Belice. Belice tiene como 400.000 habitantes, creo, aproximadamente. Un 10% todavía hablan lenguas mayas, ¿no? Y más de la mitad de la población habla castellano. Y luego existe un inglés ahí un poco al estilo del que se habla. Creo ley, ¿no? Es muy criollo, muy propio de esos espacios porque hay que entender de que esa mixtura, esas relaciones centenarias que se vieron ahí de transacciones, de que llevan bucaneros holandeses de distintos lugares del mundo, ¿no? Y eso, de alguna u otra manera, generaba algún tipo de códigos de comunicación bastante diferentes a lo que era el inglés británico, por ejemplo. Básicamente, era la única zona en la cual Inglaterra tenía dominio en lo que es América, porque Inglaterra, bueno, aparte de Estados Unidos, Inglaterra, sus dominios más fueron en África, ¿no? Que en esta área de América, sobre todo en América Central. Sí, lo que pasa es que en el caso africano, no es que tuvieron un dominio, en el caso Sudáfrica es un dominio muy claro, pero estas ya son las expansiones británicas después del siglo XVIII, ya en el contexto de la industrialización, que las grandes invasiones británicas a distintos territorios y sus colonias se van a generar después del siglo XVIII, ¿no? Cuando se está generando esta segunda revolución industrial en Europa y obviamente Inglaterra es un epicentro de esta industrialización y esto le meritaba que Inglaterra se expandiera en búsqueda de minerales, en búsqueda de metales, ¿verdad? En búsqueda de mercado, de aperturar, de generar un control geoestratégico global, ¿no? Entonces vamos a encontrar las colonias, en el caso de Sudáfrica, en el caso de la India, ¿no? Que son ejemplos muy claros, pero la verdad que los ingleses durante el siglo XVII y XVIII van a mantener un negocio relacionado a la venta de esclavos, ¿verdad? Y eso lo hacen desde África, pero no es porque ellos tienen colonizada África, sino más bien es que generan relaciones de comercialización, que los portugueses ya lo venían haciendo un poquito antes, inclusive aquí en Inglaterra, ¿verdad? Y que cualquier otra potencia o cualquier otro comerciante que metiera en ese negocio por el Atlántico, que era comprar esclavos en África, ¿verdad? Obviamente a un bajo costo, ¿verdad? Y luego venirlos a vender a las plantaciones en América. Recordemos que en todo el continente americano hay importantes plantaciones donde la mano de obra esclava va a ser fundamental. El caso de algunas islas del Caribe, como Cuba o Haití, por ejemplo, donde la mano de obra era esclava. O el caso de las plantaciones del sur de Estados Unidos o el caso de Brasil, por poner otro ejemplo, ¿verdad? O sea, esos se van a convertir, digamos, en los centros vitales, ¿verdad? Para la compra de esclavos negros. Esto no significa que en otras regiones de América no compraban esclavos, por supuesto que sí, pero mayoritariamente en estos centros, en estas grandes plantaciones donde se necesitaba mucha mano de obra es donde los esclavos venían a parar. Entonces los ingleses trabajaban de esa manera, ¿verdad? Tenían puntos en América que eran como sostén de ellos, ¿verdad? Algunas regiones, en el caso de esta Hondura británica, ampliándola desde Delice hasta Islas de la Bahía y La Mosquitia, que para ellos va a ser un lugar muy importante, ¿no? Donde van a operar los bucaneros, ¿no? Donde van a operar, digamos, estos emisarios de la monarquía británica, ¿no? Con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los británicos? Los británicos claramente cuando le entran al negocio de la venta de esclavos van tejiendo redes de comercialización, van tejiendo contactos inclusive con las élites priollas españolas en los territorios españoles, ¿no? Los cuales, ni cortos ni perezosos, van a comerciar de contrabando con ellos, ¿no? O sea, a los ingleses lo que les importaba era el tema de comercialización y tener puntos concretos, obviamente, en el continente que les sirviera a ellos como lugares estratégicos, ¿no? Para toda esta expansión que estaba haciendo Inglaterra por el mar. ¿Qué orilló a que al final Inglaterra desistiera, digámoslo así, o permitiera una independencia a lo que ahora conocemos como Belice? Bueno, mira, los ingleses cuando llegamos al siglo XIX, ¿verdad? Que se está gestando, inclusive hay muchos estudiosos que ya están hablando de cómo los mismos ingleses, de alguna u otra manera, apoyaban, pues, a los segregacionistas de los territorios españoles. Recordemos Miranda o Bolívar, ¿dónde estuvieron? ¿No? Inglaterra y las amistades que tejieron en esta zona. Evidentemente Inglaterra quería limitar el dominio de los españoles, ¿no? Que les permitiera a ellos, entonces, tener una mayor penetración, limitar, por ejemplo, los monopolios económicos que manejaba la administración colonial en torno, por ejemplo, a productos tan básicos como el aguardiente, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando entramos al siglo XIX, que se está generando todos estos procesos independentistas en América, los ingleses ven una oportunidad de afianzar los espacios que ellos ya venían, de alguna u otra manera, interactuando, que tenían estas especies de protectorado, digamos. Ellos ven la oportunidad de quedarse ahí y luego de buscar negociar con las nuevas naciones que surgieran después de la independencia para mantener ese dominio. Es más, Inglaterra le plantea a la República Federal la aceptación de que Inglaterra ejerza jurisdicción sobre Belice, ¿no? Pero evidentemente la República Federal se niega, absolutamente. Sin embargo, ellos se quedan ahí. Recordemos que Inglaterra para entonces tenía una de las armadas por el mar más importante, ¿no? Habían derrotado a Napoleón Bonaparte, o sea, estamos hablando de una armada respetable. Sin embargo, la política de los criollos fue la misma que tuvieron durante la administración colonial de que esos territorios legalmente le pertenecían a Inglaterra. Entonces, obviamente, Inglaterra tenía un cónsul en América Central, ¿verdad? Todos reconocemos al cónsul Chalfield, ¿no? Que estuvo en la década de 1830, ¿no? Obviamente, ellos entendieron que en el caso de estos territorios, ¿no? Ya bien organizados, con otro idioma, era bastante complicado tratar de hacer invasiones, ¿no? Probablemente sí lo pensaron, pero vieron que no era tan, era un poco adverso. Y recordemos también que la forma de relaciones económicas que estaban gestando para esta época ya diferían un poco de la vieja forma de colonización que se había dado en América, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Al retornar vamos a hablar un poco más de esa Honduras británica, ya a partir de 1964 hasta la década del 90, que todavía va creándose un poco a poco esa independencia por parte de lo que ahora conocemos como Belice y el proceso a través del cual lo lograron. Hacemos esta pausa y ya regresamos. Hacemos esta pausa y ya regresamos. Hacemos esta pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Una Historia, Un Café a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Como les señalamos al inicio del programa, nos venimos hasta la peatonal en el centro de la ciudad de Tegucigalpa. Esta zona que en un principio fue las afueras de la entonces Tegucigalpa, específicamente estamos al lado de lo que ahora es el MIN, el Museo de la Identidad Nacional, que aquí fue también llamado luego Palacio de los Ministerios, funcionó el primer hospital de Honduras. El hospital general. Desplazamos como este. También a nuestras espaldas está el edificio del Correo Nacional, que fue la Facultad de Medicina en su tiempo. Pero en esta ocasión estamos hablando sobre la Honduras Británica, lo que ahora conocemos como Belice y también Isla de la Bahía. Y es que Honduras Británica fue una colonia de la corona entre 1871 y 1964. Imagínense ustedes todavía para 1964, Inglaterra ejercía como propio el terreno de Belice. Fue en 1964 que logró un autogobierno y el nombre del territorio pasó a Belice, esto específicamente en el año de 1973. Belice consiguió la independencia hasta 1981, imagínense. O sea, del 64 que logran un autogobierno fue hasta 1981 cuando exactamente logran esa anhelada independencia. Y obviamente los territorios como el de Islas de la Bahía pasaron ya a dominio de Honduras, mientras que la Mosquitia fue dividida entre Honduras y Nicaragua. Esa sí está parte de esta historia, ¿no? Así es esa historia, ¿no? O sea, la Mosquitia fue un territorio, como dijimos al inicio, que nunca fue dominado por los españoles. Sin embargo, España siempre se adjudicaba a esos territorios que le pertenecían. Recordemos que la política de la monarquía española era que todo el continente le pertenecía a la monarquía española. Sin embargo, todos sabemos la historia, hubo presiones, hubo conflictos armados inclusive, hubo enfrentamientos, ¿verdad? Y hubo procesos paulatinos en el tiempo donde se fue ejerciendo jurisdicción a través de colonos, ¿verdad? O a través de negociaciones que hacían los comerciantes o los bucaneros con los nativos de la región, que es el caso de la zona de la Mosquitia, ¿no? Que era un espacio donde inclusive los ingleses llegaban a acuerdos con el rey de los mosquitos, ¿no? Inclusive le daban título de cir. Recuerdo a Sir Thomas Lowry, ¿no? Que fue el último rey mosco a mitad del siglo XIX que con bandera mezquita quiso invadir Nicaragua por el río San Juan, ¿no? Entonces digamos que todas esas historias, ¿no? Bien interesantes, ¿no? O la historia de Gregor MacGregor, ¿no? Este personaje interesantísimo, ¿no? Este escocés, ¿verdad? De que fue estafar gente a Europa hablando de un reino ficticio, el reino de Polais, ¿verdad? Ubicado donde es la Mosquitia, ¿no? Y hubo gente que compró terrenos allá en Europa, ¿no? Pensando que venía a un reino donde todo era maravilla, que aquí iban a tener concesiones, que iban a poner fábrica, ¿verdad? Entonces hay tantas historias, ¿no? En estos espacios y precisamente eso es lo que le da una riqueza cultural. No es casual, Frank, que cuando se firma el Tratado Huay Cruz y en 1860, cuando Inglaterra decide devolverle las Islas de la Bahía y la Mosquitia a la jurisdicción del Estado de Honduras, no es casual entonces que el presidente Santo Guardiola se vea obligado a emitir un decreto de libertad de culto para esos territorios, entendiendo que esos territorios no se practicaba el catolicismo, ¿no? Entonces obviamente el presidente Guardiola hizo lo correcto, sin embargo eso le generó un conflicto con el clero, ¿verdad? Que terminó con la expumulgación, lo expumulgaron al presidente Guardiola y, bueno, dos años después el presidente Guardiola fue asesinado, ¿verdad? Y aquí se habla de muchas conspiraciones que los historiadores todavía no logran descifrar qué exactamente sucedió. Se habla de la élite de Bucigalde y probablemente el alto clero participó en esa conspiración, es muy probable, ¿no? ¿Cómo Honduras logra quitarle, por decirlo así, Islas de la Bahía a Inglaterra? Bueno, mira, ahí hay un intercedente bien interesante. Obviamente las élites centroamericanas que hoy ya estaban en alerta, ¿verdad? Por la actitud de Inglaterra hostil que se había generado durante la República Federal y posterior de la República Federal vemos una Inglaterra bastante hostil, ¿no? Sin embargo, aquí emerge Estados Unidos como potencia en Norteamérica y recordemos que en la década del 20 sale la doctrina Monroe, ¿no? La doctrina Monroe que es que América tiene que ser para los americanos, ¿no? Y que no debe de haber colonias europeas en América. Entonces, digamos que la política exterior de muchos presidentes, yo voy a traer el ejemplo del presidente Juan Lindo, ¿no? Evidentemente este hombre logró, este presidente logra, digamos, acuerdos de política exterior con Estados Unidos, digamos, para tratar de desbalancearle el poder o esa agresividad que traían los británicos de seguir ejerciendo jurisdicción en esos espacios que las repúblicas centroamericanas reclamaban como sus espacios jurisdiccionales. De esa manera, en 1850, o sea, 10 años antes que se le regrese Islas de la Bahía y la Mosquitia a Honduras, se firmó el Tratado Clayton-Bulwer, ¿no? Que es un tratado entre Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Para donde se llega a un acuerdo de evitar, ¿no? Estas expansiones o estos dominios, ¿no? En los territorios centroamericanos, ¿no? Y 10 años después se firma con Inglaterra, como le decía, el Tratado White Cruz de cuando se regresan a esos territorios. En otras palabras, de alguna u otra manera, Estados Unidos ejerció presión ante los ingleses para evitar esta actitud imperialista, ¿no? Que traían los ingleses en ese momento, ¿verdad? Bueno, luego, posteriormente Estados Unidos va a ser lo mismo con Centroamérica, ¿no? Pero va a ser un poquito más después. Sin embargo, en esta coyuntura, las élites lo vieron como una necesidad, ¿no? Tratar de entablar estas relaciones con Estados Unidos, para apoyarse en Estados Unidos para evitar esta expansión inglesa y ir limitándole, ir tratando de sacar a los ingleses de los territorios que Centroamérica consideraban que eran propios, ¿no? Que les pertenecía jurisdiccionalmente por una cuestión histórica, ¿no? Guyana era otra que también era colonia de Inglaterra, ¿no? Y hay una francesa también. Ah, también. Pero la Guyana era la única en América del Sur, de los que tenían los británicos. Belice, Islas de la Bahía y la Mosquitia en el área centroamericana. Y obviamente Estados Unidos en el área norte. Claro. Y luego las Malvinas en la zona atlántica de Argentina. De Argentina y sí. Definitivamente que algunas islas en el Caribe donde ellos ejercían dominio. Pero algo que entendió esta lógica de expansión económica, France, generó de que entendieran que para América Latina la forma de control de los recursos pasaba por estrategias distintas a las que estaban ejerciendo, por ejemplo, en la India o que ejercían en China, por ejemplo, ¿no? Aquí era diferente. Aquí entendieron que era mejor negociar con las élites, ¿no? Y entendieron que las élites no eran tan difíciles de negociar. O sea, se conseguían concesiones de manera bastante fácil, ¿no? Recordemos que los ingleses en donde es Belice y la costa norte de Honduras explotaron por mucho el tema de la madera, ¿no? Y se adjudicaron grandes concesiones para explotación de madera en condiciones bastante favorables a estos inversionistas británicos, ¿no? Entonces yo creo que desde entrada el tema es que las élites, a mi juicio, no lograron negociar con mayor expertise, digamos, para adquirir beneficios de la renta que podrían producir estas concesiones, sino que generalmente había muchas exenciones fiscales, facilidades fiscales, el uso de las aguas, etcétera, que les facilitó desde aquel inicio a estos inversionistas externos. Tengo que en el tratado Clayton-Bulwer de 1850, más o menos, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña se comprometieron a compartir la responsabilidad de la construcción y gestión de un canal, que fue el canal de Panamá. Después, porque realmente el canal estaba pensado o en Honduras o en Nicaragua. Pero este fue derogado por el tratado High-Pausen-Fot de 1901, y que ninguno establecería colonias ni fortificaciones en ninguna parte de América Central. Básicamente fue lo que usted señala, ¿verdad? Sí. Es que la política exterior entre Estados Unidos y Francia e Inglaterra fue bastante escabrosa en este sentido, porque el tema era, Estados Unidos o las élites ya visualizaban como un espacio muy apropiado para ejercer influencia, y Estados Unidos se fue tomando muy en serio. Recordemos que para 1890, Estados Unidos había diseñado toda la propuesta del panamericanismo, o sea, América para los americanos, nada que ver con los europeos. Entonces, siempre llegaron a acuerdos diplomáticos para tratar de generar equilibrios, de dominio sobre la región americana y caribeña. Sin embargo, vemos que para principios del siglo XX la situación cambió. Estados Unidos logró imponerse con mayor fuerza. En 1907 en Centroamérica, Estados Unidos logró los acuerdos de paz y amistad de Centroamérica y instaló buques de guerra en ambas costas del océano. Digamos que inicia una especie de protectorado, no declarado, pero básicamente la política del protectorado se va a aplicar en Centroamérica a partir de 1907. Y en 1950 se funda el People's United Party en Belice. Sí, que tenía que ver con la explotación de madera. Claro. Yo lo digo, las compañías inglesas van a ser muy estratégicas en esto. Y yo creo que van a argumentar que no van a desgastar recursos en instalar colonias, como se hacía en tiempos anteriores, cuando aquí habían estados organizados, aquí habían élites que manejaban los recursos, que controlaban la posesión de la tierra y por tanto a través de estas compañías era más fácil lograr concesiones y lograr buenos dividendos para esta nueva lógica de explotación económica que se tejió luego de la revolución industrial, que es la que todavía sigue vigente. De estos países vienen las concesionarias que se hacen cargo de controlar los recursos naturales de estos países. Ok, estamos finalizando, Edgar. Lo que sí queda claro es que nunca Belice fue parte de Honduras. El nombre de Honduras británica se le debe básicamente al Golfo de Honduras. Sí, exactamente. Y en algún momento una extensión, porque también Islas de la Bahía y La Monquitia decían que esa es la parte de la Honduras británica, porque era donde los británicos tenían esa especie de protectorado sobre estos territorios. Digamos que Belice llegó a ser una especie de colonia en este periodo que usted mencionaba, mitad del siglo XIX hasta la década del 70, el siglo pasado, 1981, que fue la independencia de Belice. Digamos que sí, sí ha funcionado más o menos como una colonia. Pero el caso de La Mosquitia, Islas de la Bahía, no fueron colonias, sino más bien fueron una especie de protectorado. Donde los ingleses ejercían jurisdicción y todo ese proceso. Así es. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, que hayamos hablado de un tema, que hayamos despejado una duda que obviamente todos teníamos, y es ese hecho de si Belice formó parte de Honduras en alguna ocasión y vemos que prácticamente no. En todo caso fue de Guatemala. De Guatemala, sí. Guatemala siempre fue el que reclamó la jurisdicción. Inclusive en Guatemala hubo momentos que a principios de la década del 80 que amenazó con invadir Belice y fue hasta 1992 en que el Estado de Guatemala aceptó la soberanía de Belice. Muchísimas gracias al historiador de nuestra universidad, catedrático de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Edgar Israel Soriano, que nos ha dado una explicación bastante interesante en relación a este tema de la Honduras británica. Ya sabemos que nunca pertenecieron a Honduras. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima emisión de Una Historia, Un Café. Hasta entonces. ¡Gracias!